Mi abuela, pero el día que yo, mi abuela, se querrás llorar, 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 llorar. Dirás que tú me hiciste, porrás que es tan triste, que lo más que más que verás. Con dinero, sin dinero, a los cien que no me adquiero, y la palabra de él. Yo no tengo otro ni mi reina, y nadie siempre comprenda que los cinco sienta me. Un abuelo del camino, me enseñó el menestino, de la rora, llorar, llorar, llorar. Un abuelo del camino, me enseñó el menestino, de la rora, llorar, 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 llorar.